Muy buenas gente bien, es este nuevo video y estaremos dándole a Outclass 2 Vamos a continuar a donde la dejamos la última vez Hay que recordar que nos pinches crucificaron Y tenemos que encontrar unas vendas Para curarnos y poder escapar de esta madre ¿Qué vamos a ver si es? No hay por aquí güey Ok, a ver, vamos a Vamos a meternos al tronquito este güey Tu chingada madre Mira esa pinche tienda güey Agáchate güey, mantente agachado porque si no va a valer madre Uy, uy, uy Ah, mira que hay A huevo Coger vendaje Vamos a la verga A ver, déjame curro aquí güey Sus pobres manitas todas estúpidas Ok No tengo cámara y tengo que recuperarla Evitar que estos culeros me vayan a romper mi madre No, carajo Ya descubrieron que me fui Ten que regresar por ahí güey A ver Uy, 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 uy Están esos culeros Tengo una pila Tengo otro vendaje Tengo otro vendaje Uy, 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 casi piso ese güey Vamos a cubrirnos aquí Y... ¡Ay, madres! ¡Uy, no, agáchate, güey! ¿Qué esperas para irte, desgraciado? ¡Llego ahí, Jesús! ¡Qué hora de esa cabañita! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, me cago en Dios! ¡Van de chingados, güey, no mames! ¡Ah, para acá, huevo! ¡Uy, no, no, para acá no era! ¡Oh, sí! ¡Ah, huevo, tengo que escalar por ahí! ¿Sí? ¡Simón! ¡Ah, güey! Al menos libre ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡Ah, me estoy regresando, ok! ¡Sí, güey! ¡Charlie, qué mal peda! Mmm, tengo que irme por el palo este ¿Quién chingados está quejando tanto? No mames, que tengo que saltar para allá, güey No mames No mames Hijo de su chingada madre ¡Mucho pendejo, güey! ¡Hum! ¡Oh, ya, 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 ya! Uy, ahí hay un cabrón A huevo la cámara Ah, ¿qué pedo? Eh, DNTLTMG ¿Qué carajo quiso decir esa madre? Este es como un comedor, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo digo que sí ¡Ay, cabrón! Tengo otra pira No, pero ahí no puedo entrar Es para acá, entonces Es el nombre de Sofía Sí, el nombre de Sofía Oye, a huevo Me cago en Dios Y... Una K-9 ni madres No No Tendría que ir de nuevo para acá Aquí es donde estaba Sí, mal Sí, mal ¿Es este Zumbanyo? Me chingas al pinche teléfono Carajo Uy, 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 uy ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¡Ah, chingas a tu madre! Mira, vete a la mierda Ya no, ya escapé de él Sí, no, sí, sí, no Sí, no, tenés que escapar Mucho teléfono, güey Interactuar Sí, bueno Eh, trae la lengüita loca Mmm, ahora Lee Mira tú Que lengüita tan traviesa Vete a mí Vete a mí a la mierda Eh, chingas a tu madre Otra vez me mató a ese culero No, aquí está el puto No, aquí también está No, aquí también, güey Sí, chingón, mi madre Sí, pues, sí, ya lo dijiste Diez veces, clara Ay, pinche puto, güey Eh, así como manera de tomar el pinche techo y salirme de ahí Bueno, gente, hasta aquí lo vamos a dejar También cuídense y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!